Buenas tardes. Tenía una pregunta primera para la vicepresidenta económica. Ha dicho que va a revisar a la baja la emisión del Tesoro para este año, que se había previsto aumentar en 100.000 millones. Perdón, porque me la están haciendo al momento. Dado que estamos en octubre, ¿y si puede compartir cuál va a ser al final la emisión efectiva para este año y, como el pasado, si también se va a producir un ahorro en el coste de la deuda pública por la reducción de los tipos de las nuevas emisiones? Eso, por un lado. Y luego tenía dos cuestiones para la ministra de Hacienda, en primer lugar. Primero, si están todavía en condiciones de mantener que no se le va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Lo digo a vida cuenta de las subidas de IVA que se están publicando y si piensan modificar los tipos, como recomienda la AIREF. Y una cuestión sobre el pacto con los ayuntamientos del déficit del 0-1. Es un detalle. Si es solo para aquellos que tienen los remalentes acumulados o también para los que no lo tienen. Y como portavoz, quería preguntarle por los dos actos que tiene esta semana el presidente con el rey, si se trata de mostrar un respaldo a Felipe VI y si ahora ya se puede ir a Barcelona, aunque no hay problemas de convivencia, pese a que allí se dice que no es bienvenido el jefe del Estado. Gracias. Sí, con respecto a cuál va a ser finalmente la decisión que se adopte de emisiones de deuda, el Tesoro Público está haciendo los cálculos y les dará los detalles en los próximos días. Si quiero confirmar y quería dejar bien claro que la revisión que se ha producido al alza es de tipo puramente estadístico y que no tenemos previsto en absoluto aumentar las emisiones de deuda con respecto a lo que teníamos en el calendario, sino por el contrario veremos en los próximos días la medida en la cual podríamos reducir ese calendario para el conjunto de 2020. Y sí quería aprovechar para señalar justamente uno de los principios que nos han venido guiando dentro de la gestión de deuda pública por parte del Tesoro Público es la reducción de los costes de financiación, es decir, la reducción de aquella parte del gasto público que se tiene que destinar a pagar pagos, el coste de los intereses correspondientes a las emisiones de deuda pública. Ese es el principio que nos ha guiado y esta misma semana hemos solicitado a la Comisión Europea, hoy firmado el acuerdo de préstamo con la Comisión Europea para la puesta en marcha del nuevo mecanismo SURE para la financiación de los gastos correspondientes a los expedientes de regulación temporal de empleo, a la prestación extraordinaria de los autónomos y la prestación por incapacidad laboral extraordinaria. Y dependiendo de cuál sea finalmente el plazo de los acuerdos de las emisiones de deuda que realice la Comisión Europea y, por tanto, de los préstamos back to back, de los préstamos paralelos que se produzcan con el Reino de España, podemos tener un ahorro en el coste de los intereses de la deuda de entre 2.000 y 2.800 millones de euros. Sí, en relación, May, con las demás preguntas, decir en primer lugar que el Gobierno desde el primer día está transmitiendo que, efectivamente, como Gobierno tenemos un acuerdo programático en donde perseguimos una fiscalidad más justa, más progresiva, que amplíe nuestras bases a través de la lucha contra el fraude fiscal, el combate a la economía sumergida, es decir, una serie de medidas y también un mayor rendimiento de algunas figuras tributarias que están produciendo un diferencial con la Unión Europea de en torno a 7-8 puntos, dependiendo del ejercicio presupuestario. Pero, igualmente, hemos transmitido también desde el comienzo de esta pandemia que es evidente que este Gobierno va a ir adaptando toda esa hoja de ruta, todo el acuerdo programático a las circunstancias particulares que se están produciendo en cada momento, en este caso la situación económica derivada de la crisis también sanitaria. Y, por tanto, lo que vamos a hacer en el próximo presupuesto son algunos ajustes en las figuras fiscales, pero digamos que los grandes hitos en la reforma fiscal se van a ir trabajando durante todo este periodo, pero se tendrán que acometer en el momento en que la situación económica así lo permita y también así lo aconseje. Esto significa que, cuando presentemos el proyecto de presupuesto, podremos dar detalles de cuáles son esos ajustes de determinadas figuras fiscales y lo que ustedes escuchan en estos días, en los medios de comunicación, en alguna información que sale publicada. Tiene que ver con los documentos de trabajo que este Gobierno maneja, en el que, por supuesto, no puede faltar los estudios que hace la AIREF a encargo de este Gobierno, tanto en la parte del gasto como en la parte del estudio de los beneficios y de los análisis fiscales que son imprescindibles para poder tomar decisiones en el futuro. Es de ahí que a veces escuchan determinadas cuestiones que no están decididas, pero que sí forman parte de nuestra mesa de trabajo, como no puede ser de otra manera, cuando se trata de la AIREF y, además, de estudios encargados por el propio Gobierno, porque tenía interés en que se revisaran determinadas figuras. Esto es lo que le puedo comentar y en relación con las entidades locales y decirles que, por supuesto, el Gobierno, y ya lo planteó en el día de ayer, para los ayuntamientos que no tienen remanentes y también para el conjunto de ayuntamientos en relación con los fondos del transporte, quiere impulsar un decreto ley que cuente con el respaldo de la mayoría de las formaciones políticas para que se puedan hacer frente sin dificultades a estas dos cuestiones que son fundamentales. Mantener el transporte regular de viajeros, la frecuencia, a pesar de la caída del número de personas que viajan. Eso es una prioridad del Gobierno para controlar la transmisión del virus. Y, en segundo lugar, como decía, el que los ayuntamientos sin remanentes también puedan poner recursos a disposición de los ciudadanos. En ambos casos, como parte de una transferencia del Estado, son ingresos que tienen un correlato en gastos y, por tanto, no tienen un reflejo en el objetivo de déficit. Respecto a los actos programados por la Casa Real, en los que el presidente del Gobierno acompaña, bien sea en Barcelona o en cualquier otra ciudad. Yo creo que desde el principio y desde el primer día hemos transmitido la absoluta normalidad en las relaciones entre Moncloa, entre el Gobierno y la propia Casa Real. Cada uno cumplimos con nuestra tarea constitucional y, por tanto, sigue absolutamente vigente la agenda prevista que tenía tanto el presidente del Gobierno como el Rey para el desarrollo, para el acompañamiento en una serie de actos que se van a desarrollar a lo largo de los próximos días. Y, además, creemos que esa normalidad, esta situación de naturalidad con la que el Ejecutivo aborda estas cuestiones es un elemento a seguir, porque flaco favor se le hace a la monarquía cuando algunas formaciones políticas permiten o quieren patrimonializarla en exclusiva, cuando algunos dirigentes políticos utilizan la figura del jefe del Estado para hacer guerra partidista o para intentar provocar desgaste en el ámbito político. Y, por tanto, nos parece fundamental que quienes se arrogan la Constitución la cumplan de la alaceta y no solamente en aquellos artículos que le interesan, evidentemente hablo del Partido Popular, sino que la renovación del conjunto de las instituciones tiene que dar un paso adelante porque no es de recibo que en nuestro país asistamos a un bloqueo constitucional. No puede tener otro nombre esta actuación que está haciendo que tengamos, sin renovación, instituciones tan importantes como el Consejo General de Poder Judicial o el Defensor del Pueblo. Por tanto, defenderemos la monarquía, como siempre, trabajando codo con codo, junto a ella por el bien, por el interés general de nuestro país. Y una muestra de ello, como decía, de esta normalidad es este viaje conjunto que va a desarrollar, que va a realizar el rey y el presidente del Gobierno, concretamente este viernes en Barcelona. Juan Carlos Merino, de La Vanguardia. Sí, gracias. Buenas tardes. Tenía una pregunta para la vicepresidenta Calviño, que sería qué previsión tienen de caída de ingresos tributarios para el próximo año. Y a la ministra Montero le quería preguntar si creen que con este techo de gasto que han aprobado hoy, que enmarcará el proyecto presupuestario, si creen que implicará una suerte de empujón definitivo para que esas nuevas cuentas puedan ver la luz con el máximo respaldo posible. Y solo una cuestión más en referencia, si cree que el Gobierno, cree que puede interferir en su plan de distensión política con Cataluña el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado hoy inconstitucional una parte del plan de acción exterior catalán que recurrió el propio Gobierno. Gracias. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Si le parece, voy a contestar yo también a la primera pregunta, tratándose de ingresos tributarios. Con los datos que hemos conocido esta mañana, es obvio que para el año 2021 la previsión que tiene el Gobierno es de que se incrementen los ingresos tributarios respecto a este año 2020. Es bastante sencillo de poder ver en relación con la caída que ha tenido el PIB y, por tanto, el efecto que eso tiene indudable en la recaudación, pero el crecimiento que se proyecta para el año que viene, en el que realmente tendremos capacidad de ir recuperando nuestros niveles de recaudación previos, los que teníamos en enero, en febrero de este mismo año, a lo largo de los próximos meses. Y ojalá que esto sea así, porque, como decía la vicepresidenta, salud y economía van de la mano y nuestra capacidad de controlar a tiempo los rebrotes que van surgiendo y que vamos a seguir asistiendo a ello en distintas partes del territorio, si se atajan inmediatamente tienen, como no, menor impacto económico que si se prolongan en el tiempo y conllevan decisiones más drásticas que las que originalmente se podían haber adoptado. Por tanto, cuando presentemos el proyecto de presupuesto podremos ver ese incremento de los ingresos, tanto en lo que respecta a las nuevas figuras. Quiero recordar que en el día de hoy termina en el Senado el trámite del impuesto para determinados servicios digitales y el impuesto de transacciones financieras. Por tanto, tendrán sus reflejos en el próximo presupuesto y lo podrán ustedes comprobar cuando se presente. La segunda cuestión, yo confío en ello. Ojalá este techo de gasto suponga el empujón definitivo para que las formaciones políticas se animen a apoyar un proyecto de presupuesto que, como ustedes ven, ya simplemente por la exposición de las cifras, es un antes y un después en la transformación de nuestro modelo productivo y en el combate contra la desigualdad. Son cifras que no se conocen, que no tienen precedentes en nuestra historia reciente y que, por tanto, hablan por sí solas del trabajo que viene desarrollando este Ejecutivo para que las cuentas nuevas contemplen y contengan las principales transformaciones que vamos a vivir como país. Algunas de ellas las presentará el presidente del Gobierno a lo largo de esta semana con motivo del plan de recuperación y desde aquí el impulso que la Unión Europea está dando a todos los Estados miembros y otras de ellas lo presentaremos en el propio proyecto de presupuesto cuando ustedes conozcan cuáles son las directrices maestras que marcan estas nuevas cuentas públicas. Y en relación con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el Gobierno no se va a pronunciar sobre las actuaciones judiciales, como viene siendo lo normal en esta sala. Solamente decirles que el Tribunal Constitucional no tenga en consideración o considere inconstitucional algunas partes de las normativas, hay que interpretarlas dentro de la normalidad en la que se relacionan las actuaciones de los órganos judiciales y en la que no solamente en Cataluña, con otras comunidades autónomas es una cuestión que puede ocurrir para limitar, en este caso algo tan importante como la acción exterior de las comunidades autónomas, como saben, una competencia, la de asuntos exteriores que corresponde al Gobierno de España y en la que comunidades autónomas tienen un papel que jugar, pero que en ningún caso puede ser sustitutivo del propio que mantiene el propio Gobierno bajo las directrices y las orientaciones de política exterior que este Gobierno tiene a bien dictar en el conjunto de nuestro marco de Administraciones Públicas. Ricardo Rodríguez Maestro, de La Copia. Buenas tardes, ministras. Tengo varias preguntas para la ministra de Hacienda y también ministra portavoz. ¿Ha hablado usted de una mesa de trabajo? Y me gustaría saber si forma parte de esa mesa de trabajo aplicar recortes a bonificaciones en el ahorro, tipo planes de pensiones. También quería saber si vislumbra que está siendo fallida la coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas y en particular con Madrid, dada la desconfianza que trasladó ayer mismo Sanidad sobre las cifras ofrecidas por esta comunidad. Y a este respecto, si atribuyen mala fe al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y también quería preguntarle sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, hoy ha insistido el Partido Popular en no querer negociar nada con Podemos de por medio. ¿Puede plantearse el presidente ese escenario para un acuerdo urgente? Sí, gracias, Ricardo. En relación con la primera cuestión, bueno, mesa de trabajo o trabajo en la mesa, ¿no? Porque no se trata de un grupo, no se trata de un grupo de trabajo, se trata de los documentos habituales que maneja este Gobierno, insisto, algunos tan importantes como los que diseña la propia AIREF, a encargos de este Gobierno. Este Gobierno va a seguir en ese trabajo de búsqueda de la eficiencia en el gasto, encargando diferentes análisis de partidas presupuestarias que nos parezcan importantes, al objeto de incorporarlas en el proyecto de presupuesto. Y, por otra parte, aquellas que tienen que ver con los beneficios fiscales o con el rendimiento de determinadas figuras tributarias, que encontramos un diferencial respecto a la Unión Europea y que, por tanto, tenemos que corregirlo y tenemos que ver de qué manera lo podemos abordar. En este sentido, conocen ustedes también que la línea que el ministro de Inclusión y Seguridad Social viene planteando, tanto en el Pacto de Toledo, en la mesa del Pacto de Toledo, como en el diálogo con los agentes sociales. El ministro, propiamente, está trabajando en los planes de pensiones colectivos y está viendo de qué manera estos planes se pueden estimular, se pueden incentivar para que forme parte también de la negociación colectiva y para coordinar o para incentivar estos planes colectivos, digamos, con mayor interés que los planes individuales, por ser planes que se aportan en gran parte por parte de los propios empresarios, también puede ser por parte de los trabajadores, pero que permiten constituir una garantía añadida a los trabajadores de nuestro país. En relación con la Comunidad de Madrid, yo creo que el Gobierno ha sido muy claro respecto a que no quiere confrontación con ningún tipo de territorio y que lo que hemos intentado practicar es la lealtad, la coordinación con todas las comunidades autónomas y el ejemplo más claro ha sido siempre la actitud del ministro de Sanidad, del señor Illa, que no habrán escuchado ustedes de su boca que durante todos estos meses que dura la pandemia haya hecho ningún tipo de reproche, todo lo contrario, ha querido felicitar y ha querido tender la mano permanentemente a todas las comunidades autónomas. Pero no es que tenga que haber un acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, es que hubo un acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, un acuerdo que se incumplió posteriormente cuando el Partido Popular en el Consejo Interterritorial votó en contra de las directrices que marcaba el Ministerio de Sanidad y que previamente habían sido acordadas con la propia Comunidad de Madrid. Una situación que no es deseable, desde luego, para este Gobierno y que habla por sí sola de la necesidad de seguir estrechando esos lazos de coordinación. Y lo que sí le puedo decir es que, concretamente, hoy mismo, el propio ministro de Sanidad con la ministra de Política Territorial creo que hasta ahora están manteniendo, si no han terminado, están manteniendo una reunión justamente con los responsables técnicos, con los responsables políticos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no quiero poner ningún tipo de adjetivo a la actuación de la presidenta ni de la propia comunidad, lo que hago un llamamiento a que, efectivamente, seamos capaces de aplicar criterios expertos y criterios técnicos. ¿Qué es de lo que se trata? Aquí hay poca palabra que tenga que venir de la parte política. Lo que tenemos realmente que escuchar es justamente lo que nos dicen aquellos que conocen bien cómo se tiene que desarrollar el manejo del virus, de qué manera tenemos que ser capaces de minimizar la transmisión comunitaria que constatamos que se está produciendo en la Comunidad de Madrid y, por tanto, en esa dirección vamos a seguir arrimando el hombro y vamos a seguir trabajando a ser posible todos a una. Y en relación con la última pregunta y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, verás, Ricardo, yo creo que no hay excusa posible para mantener la actitud que viene manteniendo el Partido Popular. Hoy parece que dice algo de Podemos, da igual, ¿no? Cada día hay una excusa distinta. Para no cumplir con el mandato constitucional y hacer una suerte de insumisión constitucional, que es el hecho de utilizar su mayoría para no producir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una suerte de veto que no está contemplada en nuestra Constitución, que no tiene nada que ver con nuestro ordenamiento jurídico y que nos parece que ya se ha excedido con crece la duración del mandato del Consejo General, más de dos años, y, por tanto, en este momento hay dificultades, ¿no?, para la toma de decisiones por parte del órgano de gobierno de los jueces, por parte del Tribunal Constitucional, por parte del Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española, es decir, todas las instituciones que dependen de su renovación justamente de unas mayorías cualificadas en el Congreso de los Diputados. Consideramos que esta situación no es tolerable, que el Partido Popular tiene que cambiar esta actitud y aquellos que se llaman constitucionalistas tienen que demostrarlo a fuerza de los hechos y la Constitución se cumple, como decimos siempre, de la A a la Z. Vamos a las pantallas. Javier Jorrín, de El Confidencial. Había pedido la palabra. Adelante. ¿Sí? Sí. Vale, muchas gracias. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar, para la vicepresidenta, quería saber cuáles son los supuestos epidemiológicos que subyacen a las previsiones económicas, porque la mayoría de organismos, bueno, los incluyen en sus previsiones y quería un poco saberlo de cara a los próximos meses y al próximo año. Además, comparando sus previsiones con las del consenso de mercado, mirando el panel de Funcas, solo hay dos casas de análisis de las 20 que sean más optimistas que el gobierno. El resto son todas más pesimistas de cara a las previsiones para este año. ¿Cree que el consenso de mercado es demasiado pesimista con las previsiones para España? También quería preguntarle respecto a las previsiones de inflación. El defractor del PIB entiendo que prevén está en torno a un punto para el año que viene. Yo no sé si esta previsión de un punto tendría reflejo en las previsiones de IPC, que al final son las que van a determinar la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios. Yo no sé si este defractor encaja muy bien con que el IPC vaya a estar estancado el año que viene. Por último, quería saber cuáles son las previsiones de recuperación del empleo previo a la crisis. O sea, ¿cuándo se podría recuperar el nivel de ocupación? Y para la ministra portavoz tenía también una pregunta respecto, retomando el tema del Consejo General del Poder Judicial, quería saber si el Gobierno se está planteando alguna fórmula para cambiar la Constitución y que el nombramiento requiera de una minoría menor. Y en qué punto están en este momento las conversaciones con él. No me voy a aclarar, por favor. Con respecto a los supuestos epidemiológicos, como he venido señalando dentro de nuestro escenario para 2020, siempre incorporamos la previsión de que la segunda parte del año estaría marcada por la incertidumbre sobre los posibles brotes que todos los escenarios preveían que se podrían seguir produciendo. Con respecto a los meses futuros, lo que prevemos, como estima todo el mundo, es la llegada de una vacuna en los próximos meses y un proceso de vacunación que podría culminar en la segunda parte de 2021. Como he señalado y como ha reiterado ahora mismo la ministra de Hacienda, lo que sí estamos viendo y es lo que nos muestran los datos de alta frecuencia de aquellas regiones, de aquellas comunidades autónomas que han atajado con rapidez los brotes, y tenemos numerosos ejemplos, tenemos Valencia, tenemos Aragón, tenemos Cataluña, tenemos Galicia, son múltiples las comunidades autónomas que han atajado con rapidez los posibles brotes y que lo que hemos visto es que el impacto que se produce desde el punto de vista de la confianza de los consumidores y, por tanto, la ligera ralentización económica es puramente transitoria y se recupera rápidamente en cuanto se deja atrás esa mayor amenaza de la pandemia. Eso es lo que nos lleva a insistir todo el tiempo en la importancia de controlar rápidamente los posibles brotes para que se mantenga esa senda positiva en la que se encuentra la economía española a partir del fin del periodo de hibernación. Yo no entro a calificar cuáles son las estimaciones de los distintos organismos. Yo solamente he reflejado claramente y con toda transparencia que estamos absolutamente alineados con los institutos de previsión, tanto públicos como privados nacionales e internacionales. Entonces, naturalmente, estamos en un momento marcado por la alta incertidumbre y creo que las revisiones al alza, a la baja y unas diferencias que pueden ser más amplias que lo que solemos estar discutiendo, que puede ser una décima arriba, una décima abajo, pues están al orden del día y no deben sorprendernos. Con respecto a las previsiones de inflación, el deflactor del PIB previsto para 2020 está en el 0% y este es el elemento al que en semanas anteriores nos hemos referido para señalar el importante compromiso de nuestro Gobierno con la revalorización o el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, así como los sueldos de los funcionarios. De hecho, las decisiones que hemos ido adoptando a lo largo de estos dos años y medio son coherentes en cuanto a la protección de esa capacidad adquisitiva, incluso ganancias de capacidad adquisitiva muy significativas de los pensionistas y de los trabajadores públicos que han recuperado en buena parte las pérdidas que se hubieran podido producir en los años anteriores. Las previsiones para el ejercicio 2021 apuntan a un deflactor del PIB en el entorno del 0,9% por debajo del 1% al que usted se refería. Y con respecto a la evolución del empleo, he señalado antes nuestras previsiones de tasa de paro. Es verdad que la evolución del mercado de trabajo en los próximos meses y a lo largo de 2021 va a depender mucho de esta puesta en marcha del plan de inversiones y también del proceso en virtud del cual vayan saliendo los trabajadores de los expedientes de regulación temporal de empleo y, por tanto, la medida en la cual se recupere rápidamente aquellos sectores de nuestra economía que todavía no han podido recuperar la normalidad y recuperar el tono que tenían antes de la llegada de la pandemia en el mes de marzo. Las previsiones de creación de empleo apuntan a una creación de entorno superior a 400.000 puestos de trabajo en el escenario inercial y superior a los 600.000 puestos de trabajo solamente con el plan de recuperación. Pero, como le decía, la medida en la cual se vayan articulando los distintos instrumentos, el aumento de la afiliación y también la salida de los trabajadores de los expedientes de regulación temporal de empleo, pues va a condicionar en gran medida cuál sea el impacto neto a lo largo del ejercicio 2021. Sí, gracias también por la pregunta. Bueno, yo creo que antes he querido transmitirlo. Este Gobierno es absolutamente consciente de la situación que tienen los órganos que no pueden ser renovados por el bloqueo que está produciendo el Partido Popular. Y, por supuesto, puedo confirmarle que el Gobierno está estudiando fórmulas para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y que permitan evitar estos bloqueos que deterioran de una forma tan importante las instituciones y lo que queremos desde el Ejecutivo es evitar que se pierda legitimidad democrática por la designación parlamentaria que no se puede ejercer y que la propia ley otorga. Lo que sí también le puedo confirmar es que esta reforma no va a ser fruto ni de un momento concreto ni de una discusión acalorada, sino todo lo contrario tiene que llegar tras un estudio pausado, tras mucho debate, tras mucho diálogo y, por tanto, con todo el consenso posible. Saben que nos encontramos, sobre todo, en el Consejo General del Poder Judicial en una situación muy complicada, tras años de no renovación, por tanto, habiendo excedido con crece el Consejo General del Poder Judicial su mandato y, por tanto, con las dificultades que ello conlleva para tomar decisiones que condicionen, de alguna forma, el futuro de este Poder Judicial. Lo único que quiero trasladar es que tampoco esta actitud que tiene el Partido Popular es nueva. Quiero recordarle a todos ustedes que ya en el año 2006 también sucedió lo mismo. El PP del señor Rajoy, entonces, mantuvo bloqueada la situación de renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta durante dos años. Es evidente que no podemos mantener durante toda esta legislatura, tal como dijo el Partido Popular, esta situación y, por tanto, siguiendo las recomendaciones de la propia Comisión Europea, que, de alguna forma, amonesta a España respecto a esta cuestión en el informe sobre la calidad democrática, diciendo que la renovación del Poder Judicial es una de las tareas pendientes en este momento en la democracia española. Como digo, siguiendo esas recomendaciones y siguiendo esta estela, el compromiso del Gobierno es firme con la renovación de todas las instituciones y también con el Consejo General y, por tanto, el momento en el que nos encontramos es el de conversaciones discretas, si me permite esta expresión. Y, por tanto, de diálogo, de debate con los grupos políticos para ver cómo somos capaces de salir de este bloqueo a vida cuenta de que el Partido Popular en ningún momento ha manifestado su intención de abandonar esta situación intolerable para los próximos meses y para los próximos años. Ministra, ¿sacara hay que estar en el Senado? ¿A las cuatro? Sí, yo casi ya. Bueno, lo digo para rogar también cierta generosidad en los turnos de pregunta. No digo más, pero todo el mundo me entiende. Yolanda González, de Infolibre. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Tengo tres preguntas muy, muy concretas para la ministra de Hacienda. La primera de ellas es por tema fiscal. Uno de los puntos, como han comentado estos días, uno de los puntos que integra el plan de recuperación que nos contará mañana el presidente del Gobierno es el de la modernización del sistema fiscal. ¿Está en disposición el Gobierno de traer ya al Consejo de Ministros la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal? Con el tema del CGPJ, ¿qué plazos manejan para esa posible reforma legal? Y ya por el tema de la relación con la Comunidad de Madrid, ¿nos puede aclarar en qué se basa el Gobierno cuando desde Sanidad se sostiene que hay dudas sobre la evolución de la pandemia en Madrid? Muchísimas gracias. Sí, gracias, Yolanda. Y rápidamente, en relación con la primera cuestión, puedo decir que la afirmación es que sí. Efectivamente, la modernización de nuestro sistema fiscal forma parte del paquete de medidas, del bloque de reformas que este Gobierno tiene que impulsar para conseguir un sistema más justo, más progresivo, como he comentado anteriormente. Y, por tanto, en breve, llegará al Consejo de Ministros en segunda vuelta la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal para que llegue al Congreso de los Diputados a la mayor brevedad posible, una vez de una amplia audiencia que ha tenido esta ley por todos los entornos, incluido el Banco Central Europeo, y, por tanto, ha sido, bueno, pues digamos que un poco más larga de lo que nos hubiera gustado la propia audiencia y las propias recomendaciones que se nos han trasladado. En segundo lugar, lo he dicho anteriormente, el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser renovado y, por tanto, hay que dialogar esta situación con todo el tiempo que se requiera. No queremos tomar ninguna decisión, decía, precipitada, ni ninguna decisión en caliente. Se trata ahora de conversaciones discretas que permitan recabar la información de la gran parte de los grupos políticos, habida cuenta que el Partido Popular parece que no va a cambiar su posición. Aunque desde aquí volvemos a invitarlo a que cumpla con su mandato constitucional, es un deber constitucional. No solo los ejecutivos tienen tarea, también la oposición tiene un deber que cumplir con el pueblo y, en este caso, es someter a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos y no hacer y no ejercer derecho a veto. Y, en relación con la última pregunta… Yo creo que el ministro de Sanidad, lo explicó ayer, igual que el señor Simón, respecto a que los datos tienen que ser coherentes y, cuando hablan coherentes, es evidente que el estudio de los datos por parte de los epidemiólogos y de los técnicos del Ministerio de Sanidad les permiten ver que en este momento realmente alberguen dudas de que exactamente se estén haciendo las declaraciones en tiempo y en forma. Esto significa que puede ser que la Comunidad de Madrid dé estos datos posteriormente, una vez que se haga el recuento, como ocurre muchas veces, que se actualizan en días posteriores y, además, somos conscientes de que los test rápidos que se están realizando tampoco estamos obteniendo la información y la confirmación. En cualquier caso, cualquier materia más específica, en materia sanitaria, yo creo que se lo pueden preguntar al ministro o al señor Simón, que comparecen prácticamente todos los días. Marisol Hernández, del Mundo. Las tres preguntas son para la portavozquería. Sobre esto último, el Consejo General del Poder Judicial dice que no quieren tomar una decisión, digamos, acalorada, que se están manteniendo conversaciones con los grupos políticos, pero ayer nos decían desde el PSOE que habría una mayoría en torno a esa reforma. Aclarar este punto. Y si ustedes se plantearían también algún otro cambio legal en el resto de instituciones que están caducadas. Y luego, le quería preguntar también por el plazo de los presupuestos, una vez que se han dado los pasos de hoy, qué plazos maneja ya el Gobierno para presentarlos, en qué estado están las conversaciones con los grupos políticos y en concreto con Ciudadanos, que ha mostrado su disposición a negociar. Y si los ajustes en las figuras fiscales que usted citaba hace un momento, si esto puede, podría, por decirlo de algún modo, espantar a Ciudadanos en un posible acuerdo. Y luego, por último, le quería preguntar por qué el Gobierno no atendió los avisos que se hicieron desde el Departamento de Seguridad Nacional sobre el empeoramiento de la pandemia entre los meses de enero y de marzo. Gracias. No me da casi lugar a tomar nota de todas las preguntas que me formuláis en una sola intervención. Bueno, lo que ha transmitido el Grupo Parlamentario, entiendo, y el PSOE está en la línea que acabo de comentar. Yo le llamo conversaciones discretas, porque no vamos a retransmitir algo tan importante como son la necesidad de llegar al acuerdo, de llegar al pacto, y, por tanto, si el Partido Socialista considera que ha avanzado en relación con esas conversaciones, pues, perfecto, le corresponde a ello trasladarlo, porque son conjuntamente con el Ministerio de Justicia los que están trabajando en esta dirección. Respecto a si el resto de órganos, se puede ver alteradas sus leyes de mayoría a la hora de plantear una renovación, decirle que, evidentemente, cada órgano no tiene su propia singularidad y que, por tanto, tenemos que ir empezando a trabajar, en este caso, en lo que es tan importante como el órgano de gobierno de los jueces, y veremos, ¿no?, cómo el Partido Popular se va posicionando respecto al resto de instituciones, pero no descartamos que, en caso de que se produzca ese bloqueo activo, ese veto, por parte del Partido Popular, trabajemos con los diferentes grupos, también de qué manera salimos de esta situación que está impidiendo el normal funcionamiento de los órganos constitucionales. En relación con los plazos de presupuesto, nuestra idea, como he dicho siempre, es que a lo largo del mes de octubre se pueda presentar este proyecto de presupuesto. Primero, tenemos que cerrar el acuerdo entre los partidos miembros del Gobierno, en este caso, el Partido Socialista con Unidas Podemos, yo misma, con Unidas Podemos, estamos justo en ese trance de cierre de esa negociación y en el momento en que eso ocurra empezaremos las reuniones con los diferentes grupos políticos. Sí le puedo decir que la propuesta de los ajustes fiscales que el Gobierno plantea para nada pueden espantar a ninguna formación política y tampoco a Ciudadanos, que una vez más quiero agradecer su disponibilidad a pactar estas cuentas públicas como vengo haciendo desde la mesa del Consejo de Ministros en las últimas semanas. Y en relación con la última pregunta decirle que el Gobierno siempre, en cada momento y concretamente el presidente siempre y en cada momento ha atendido los criterios técnicos, científicos, expertos que aquellos que llevan la monitorización de la pandemia han ido dictando en cada momento algunos de los momentos tan trascendentales como cuando se decidió hacer la hibernación económica, cuando se decidió pedirle al Congreso de los Diputados el estado de alarma, incluso aprobarla la primera vez por el propio Consejo de Ministros, creo que las decisiones que ha adoptado este Ejecutivo hablan por sí solo de que efectivamente nuestro único interés ha sido preservar la salud de los ciudadanos conscientes de que de esa forma también preservábamos nuestra economía. Y esto es lo que hemos hecho dictado por el Consejo de Seguridad Nacional, por el Comité de Técnicos, de expertos por los epidemiólogos. Este Gobierno siempre ha seguido esas indicaciones. Bueno, el reloj nos muerde. Vamos a finalizar con un último turno de preguntas de Reuter, Belén Carreño. Hola, buenas tardes, ministras. Para la ministra Calviño, hemos visto en un gráfico dos evoluciones del PIB en el cual parecía que en 2022 se podrían alcanzar los niveles de 2019. No sé si nos lo podría aclarar y también darnos, por favor, los datos exactos que otras veces venían en el cuadro macro sobre crecimiento del PIB en 2022 y 2023. Y luego una pregunta que puede llegar a ser incluso compartida con la ministra de Hacienda respecto al ratio de deuda PIB que creo que no lo ha dado usted, solo nos ha comentado que se podría reducir la emisión de deuda en este año 2020. Si nos lo puede explicar un poco porque es contraintuitivo con las otras cifras que tenemos, con el empeoramiento del PIB, con el aumento del déficit fiscal y, bueno, nos anuncian ustedes que van a reducir la emisión de deuda en 2020. No sé si nos lo podría explicar y también ver si este aumento del déficit se debe a un empeoramiento de los ingresos o solo al empeoramiento del PIB. Muchas gracias. Sí, con respecto al gráfico final, no hemos puesto el detalle porque en realidad el cuadro macroeconómico esta vez solamente se refiere a 2021. si hemos querido dar una perspectiva un poco más de medio plazo para reflejar que el impacto del plan de recuperación no solo es crecimiento económico a corto plazo, sino que tiene un impacto sobre el crecimiento potencial de la economía española. Yo reiteradamente y el presidente del gobierno, yo creo que también en público, hemos señalado que nuestra estimación es que la ejecución del plan de recuperación y de ese volumen de inversiones al que se ha referido la ministra de Hacienda podría aumentar el crecimiento potencial, es decir, el crecimiento a largo plazo de la economía española por encima del 2%. Eso hace que aumente la senda, digamos, de crecimiento con respecto a la inercial que se hubiera producido en ausencia de este plan de recuperación. Eso es lo que refleja ese gráfico que usted ha visto, pero el detalle del cuadro macroeconómico solamente se refiere en este momento al año 2020 y al ejercicio 2021. Y con respecto al tema de la deuda, nosotros hemos hecho, como siempre, hemos tenido una aproximación dentro del calendario de emisiones de deuda pública prudente, cauto. Nuestra estimación es que como consecuencia de la respuesta a la epidemia de la pandemia del COVID era preciso emitir en torno a 100.000 millones de euros adicionales de deuda pública en el ejercicio 2020. Me gusta siempre poner estas cifras sobre la mesa para que todos seamos conscientes del enorme esfuerzo colectivo que está haciendo la sociedad española para proporcionar esta respuesta y que lo importante que es él también tomar nota del hecho de que esta respuesta está siendo eficaz desde el punto de vista de los instrumentos para canalizar la liquidez al conjunto de la economía, de los expedientes de regulación temporal de empleo, la prestación extraordinaria de los autónomos, etcétera. Esa ha sido nuestra previsión. Hemos actuado con gran prudencia adelantando sustancialmente el calendario de emisiones para estar precisamente en una situación de margen de maniobra en esta segunda parte del año y lo que haremos en los próximos días, en las próximas semanas, el Tesoro Público va a valorar en qué medida puede ser posible reducir el volumen total de emisiones que teníamos previsto para el año 2020 a la luz de la ejecución del gasto, a la luz de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y de los resultados que hemos tenido desde el punto de vista de las emisiones en mercado, así como la activación del instrumento del SURE, que como les señalaba, hemos firmado el acuerdo marco esta misma semana. Y toda esta información es la que está siendo analizada y me remito a que los detalles se los daremos en las próximas semanas, en los próximos días o semanas. Pues muchas gracias vicepresidenta y con esa pregunta despedimos esta rueda de prensa agradeciendo su atención y como siempre rogando al conjunto de la ciudadanía que atienda a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Muchas gracias.